Un, dos, tres... Vamos allá, un, dos, tres... Un, dos... Llegando mayo a mi mía No estoy pa' nadie No estoy pa' nadie Llegando mayo a mi mía No estoy pa' nadie Llegando mayo a mi mía No estoy pa' nadie No estoy pa' nadie Mi mente está en la marisma Y entre varales Mi mente está en la marisma Y entre varales No estoy pa' nadie Que cuando mayo me llama Pierdo mis cinco sentidos Y solo tengo en mi mente Y a la virgen de Rocío ¡Anda! Montura, tribo, caballo Y mi medalla Montura, tribo, caballo Y mi medalla Y mi medalla Yo ya galopo Yo ya galopo soñando Por esa raya Yo ya galopo soñando Por esa raya No estoy pa' nadie Y es que cuando mayo me llama Pierdo mis cinco sentidos Y solo tengo en mi mente Y a la virgen de Rocío Llegando la primavera Retomo el vuelo Retomo el vuelo Retomo el vuelo Llegando la primavera Retomo el vuelo Llegando la primavera Retomo el vuelo Retomo el vuelo Y voy como un pajarillo Buscando el cielo Y voy como un pajarillo Buscando el cielo No estoy pa' nadie Que cuando mayo me llama Pierdo mis cinco sentidos Y solo tengo en mi mente Y a la virgen de Rocío Camino polvo y arena Me están rondando Me están rondando Camino polvo y arena Me están rondando Camino polvo y arena Me están rondando Me están rondando Y en una ermita la vi La virgen me está llamando Y en una ermita la vi Me está llamando No estoy pa' nadie Que cuando mayo me llama Pierdo mis cinco sentidos Y solo tengo en mi mente Y a la virgen de Rocío Muy buenas tardes Por fin, por fin salimos A cantar un poquito, ¿no? Pues nada, pues Estoy encantado, de verdad De poder volver a los escenarios Aunque sea con nuestra distancia Y con nuestras medidas de seguridad Que es importantísimo Pero por lo menos Ya haremos un ratito No de cante No va a ser malo, ¿no? Habrá que cantar un poquito, ¿no? Habrá que cantar un poquito Es diferente, ¿verdad? Porque os veo aquí Con las mascarillas Es diferente Pero eso es lo bonito Que sea todo diferente Pero estamos aquí Vamos a vivirlo Vamos a sentirlo Y vamos allá un ratito Va por todos vosotros Gracias, dinos De sobra sé que no me quiere, que ya lo sé yo Que ya lo sé yo De sobra sé que no me quiere, que ya lo sé yo De sobra sé que no me quiere, que ya lo sé yo Que ya lo sé yo Lo tuyo solo es un capricho, lo mío es pasión Lo tuyo solo es un capricho, lo mío es pasión Y un pétalo que sí, que sí, que sí Y un pétalo que no, que no, que no Y un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega porque pierde el corazón Tú juegas al amor conmigo, no tienes piedad No tienes piedad Tú juegas al amor conmigo, no tienes piedad Tú juegas al amor conmigo, no tienes piedad No tienes piedad Yo muero por estar contigo, me dejo ganar Yo muero por estar contigo, me dejo ganar Y un pétalo que sí, que sí, que sí Y un pétalo que no, que no, que no Y un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega Porque pierde el corazón Cautivo soy de mi ceguera, mardita ilusión Mardita ilusión Cautivo soy de mi ceguera, mardita ilusión Cautivo soy de mi ceguera, mardita ilusión Maldita ilusión Y lloro pa' que no me vea Que sufro de amor Y lloro pa' que no me vea Que sufro de amor Y un pétalo que sí, que sí, que sí Y un pétalo que no, que no, que no Y un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega Porque pierde el corazón Me has hecho daño y tú lo sabes No tienes perdón No tienes perdón Me has hecho daño y tú lo sabes No tienes perdón Me has hecho daño y tú lo sabes No tienes perdón No tienes perdón Pero no puedo echar la llave de mi corazón Pero no puedo echar la llave de mi corazón Y un pétalo que sí, que sí, que sí Y un pétalo que no, que no, que no Y un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega Porque pierde el corazón Y un pétalo que sí, que no, que no, que no Y un pétalo que sí, que no, que no Muchas gracias Gracias Bueno Vamos a seguir haciendo sevillanas Gracias Yo he cantado dos sevillanas que son Una de mis segundos discos que acabo de hacer Y la primera Fue mi primer single Del que sería Y será Mi tercer disco Que por desgracia no hemos podido sacar Así que vamos a ir mostrando Cositas De las nuevas, de las antiguas Y vamos a pasar un ratito bueno por sevillanas ¿Vale? Ahora Espero que estéis pasándolo Pasándolo bien Disfrutando Y ahora vamos a cantar una sevillana Dedicada a los padres A nuestros padres Una sevillana compuesta por el amigo Pedro Campos Y que dice muchísimas verdades Así que yo se lo voy a dedicar a mi padre Y espero que cada uno de vosotros Se lo dedique al suyo Va por él En un sillón de mi casa Hay un consejo Escondido Hay un consejo Escondido En un sillón De mi casa Hay un consejo Escondido En las entrañas De un hombre Que sabe Lo que ha Vivido Lleva la lucha en sus venas Pero sus manos cansadas Pero sus manos cansadas De trabajar día y noche Pa' que nada nos faltara Siempre pa' mi fue el primero Fui niño y me ha hecho un nombre Mi padre es un caballero Por darme abajo Hasta el nombre Por eso mismo lo quiero En un sillón de mi casa Hay mil besos Todos los días Hay mil besos Todos los días En un sillón de mi casa Hay mil besos Todos los días Pa' cuando lleguen sus nietos Repartirlos de alegría Es el timón de mi casa Mi compañero Mi amigo Mi compañero Mi amigo Y la persona más buena Que jamás he conocido Siempre pa' mi fue el primero Fui niño y me ha hecho un nombre Mi padre es un caballero Por darme abajo Hasta el nombre Por eso mismo lo quiero En un sillón de mi casa Se sienta un hombre Sincero Se sienta un hombre sincero En un sillón de mi casa Se sienta un hombre sincero Que si te estrella la mano Sus palabras van al cielo Es de esos hombres cabales El boca a boca no miente El boca a boca no miente Tu pregunta por mi padre Y a ver qué dice la gente Siempre pa' mi fue el primero Mi niño y me ha hecho un hombre Mi padre es un caballero Por darme abajo Hasta el nombre Por eso mismo lo quiero En un rincón de mi alma Hay un sillón preparado En un rincón de mi alma Hay un sillón preparado Para el hombre que su vida Por su familia ha entregado Quien fuera niño todavía Pa' con sus manos calientes Pa' con sus manos calientes A robarme y despedirme Con un besito en la frente Siempre pa' mi fue el primero Fui niño y me ha hecho un hombre Mi padre es un caballero Por darme abajo Hasta el nombre Por eso mismo lo quiero Muchas gracias Me emociono yo cantando Son Sevillanas No puedo remediar Vamos a continuar Vamos a hacer ahora un poquito Una rumbita De mi segundo disco Esta rumba da nombre Al disco Y va a dedicar a todas las mujeres De nada Os lo merecéis Como dice este tema Te lo merece Para todas vosotras Mirá, mirá, mirá Que seas feliz compañera, que la vida te sonría No sabes cuánto me alegra, verte de blanco vestida Hoy quien supo enamorarte, ha puesto todo su empeño Pa' que reine la alegría en la nave de tus sueños Poco a poco, paso a paso, ha encontrado tu destino Y Dios quiso que un buen día se apagara tu camino Mi suerte es haber tenido a una amiga verdadera Que Dios bendiga tu empeño por vivir a tu manera Te lo mereces, porque te diste en cuerpo y alma Aquellos que tanto te quieren Por ser humilde y sencilla, valiente como tú lo eres Porque la vida te tiene que dar todo lo que te debe Te lo mereces Que seas feliz compañera del alma, porque te lo mereces Que tanta entrega y esfuerzo nunca en ti se desvanece Te lo mereces, te lo mereces Que seas feliz compañera, que no te parte el aliento Para decirle una y mil veces, te quiero cuanto te quiero Y mantén la llama viva del amor más verdadero Hoy comienza tu aventura, se ilumina tu sendero Quiero hablar pero no puedo El corazón se me lía Y tu emoción yo la siento como si fuera la mía Y un pellizco aquí en el alma Mi amiga, mi compañera Solo me deja decirte mucha suerte compañera Te lo mereces Porque te diste en cuerpo y alma Aquellos que tanto te quieren Por ser humilde, sencilla y valiente como tú lo eres Porque la vida te tiene que dar todo lo que te debe Te lo mereces Que sea feliz compañera del alma, porque te lo mereces Que tanta entrega y esfuerzo nunca en ti se desvanece Te lo mereces, te lo mereces Tengo que pegarme a la gente y ahora no puedo Si tú, me encanta irme pa'lante Ponerme cerquita de vosotros Pero ahora mismo no se puede, es imposible Estoy aquí, que de aquí no me puedo mover De aquí no me puedo mover Así que De todas maneras Os siento muy cerca Y eso Eso es bueno Ahí está, dale Gracias Gracias, vi que sí Hay muchas ganas de cantar Hay muchas ganas de entregarse Y para eso estoy yo aquí hoy Para cantar Para todos ustedes Vamos a hacer un tema nuevo También de aquí, del amigo Pedro Campos Es un tema que, bueno No a todo el mundo le puede gustar Pero yo soy aficionado Desde que era niño Me lo enseñó mi padre Y tenía ganas de hacer una sevillana A la caza Así que Este año hemos Hemos tomado la decisión de hacer una sevillana Dedicada a la cacería Se titula Un sentimiento Y habla de lo que es eso, la cacería Un sentimiento Así que Para todos vosotros Un, dos, tres, un, dos Me gusta ver muy temprano Cuando los cazadores llegan Entre abrazos y aguardientes Entre abrazos y aguardientes Un entorno diferente Con amigos de verdad Con amigos de verdad La charla y el buen ambiente Tiempo es pena, amor y muerte Esa es mi fe y mi amor Esa es mi verdad Y cumplir los mandamientos Que pa' mí es un sentimiento Que no se puede explicar La nube vaga en el cerro La encina y mi soledad Igual que lo hace mi viejo Cálculo y templo Cálculo y templo Y le eche un ojo al campo Y otro a mi perro Ser cazador no se elige Y en el campo un sentimiento Y es mi orgullo y mi bandera Y eso se lleva en la sangre Y hasta el día en que te muera Mata por haber cazado No caza para matar Y ama la naturaleza Siempre admira su grandeza No se caza por caza Y se hace parte de ella Sin poderlo remediar Y tiembla el corazón mío Son mis raíces Son mis raíces Cuando correr por dentro Tras las perdices Ser cazador no se elige Y es el campo un sentimiento Y es mi orgullo y mi bandera Y eso se lleva en la sangre Y hasta el día en que te muera Y subí a escopeta al hombro Por la ladera Y perderme por el monte Que es mi orgullo y mi horizonte ¿Quién me lo puede quitar? ¿Quién me lo puede quitar? ¿Quién me lo puede quitar? Y eso se lleva en la sangre Y hasta el día en que te muera ¿Quién me lo puede quitar? ¿Quién me lo puede quitar? Gracias.